Arriba esa mano, arriba Llegaste tú, lanzaste al aire la moneda Fuera cara, fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero que se moría Y ese día comenzó Y tanto amor con un disparo al corazón La mano así, la mano así No sé si me explico ¡Vida mía! Y cuántas noches de pasión Cuántas mañanas tan vacías Un error, tres, otro no En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara, fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero que se moría Y ese día comenzó Di tanto amor con un disparo al corazón No entendí lo que pasó Con la destreza de un buen franco tirador Cada una de tus balas en el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Di tanto amor con un disparo al corazón ¡Charanga! Disparo al corazón Conocerte fue un disparo al corazón Diz protesto Que este loco aventurero se afectó Y así comenzó Y sentó Capcífico Y